Bueno, como lo habíamos anticipado, está aquí con nosotros el licenciado en tecnología de alimentos Claudio Aquilano. Con él vamos a estar, bueno, hablando de la línea de trabajo que desarrolla en el laboratorio del INTA Pergamino, orientada a determinar parámetros de calidad en granos de maní y su importancia en la alimentación. Claudio, muy buenas tardes y gracias por acercarte a la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, te cuento que como todo profesional del INTA participamos en distintos proyectos en distintos niveles locales, regionales y nacionales y en uno de estos proyectos nacionales en los que participo surge la demanda de investigadores, productores e industrias, en determinar los parámetros de calidad de granos de maní. Claro, así es como nació, ¿no? Exactamente. Esta idea. Ahora, ¿el laboratorio del INTA contaba con equipamiento adecuado para eso? Sí, Juan Carlos, teníamos el equipamiento adecuado para responder a esta demanda, entonces se planificó este trabajo de investigación que además sirvió para cumplir con el requisito de la tesis de pogrado que estaba realizando, una tesis de maestría. Concretamente, ¿el trabajo en qué consistió? El trabajo que realizamos consistió en la identificación y cuantificación de fitosteroles en semillas de maní, dado que el laboratorio no disponía de esta técnica para realizar esta identificación. Por otro lado, le quiero destacar que se consultó con laboratorios del país y se concluyó que no se realizaba esta metodología. Está bien. ¿Y esto es como darle un valor agregado al maní? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Sí, esta línea de trabajo es una herramienta que le da un valor agregado al cultivo de maní, porque nos permite medir la cantidad de fitosteroles presente en el grano. Ajá. ¿Qué tipo de maní se utilizó para eso? ¿O utilizaste vos para este trabajo? Otra muy buena pregunta, ya que el maní que utilizamos es el maní tipo confitero o más conocido como snack, el que encontramos en las góndolas de supermercados. Entonces, la cantidad de fitosteroles que podemos determinar con esta técnica es el mismo que consume directamente la persona. Así que va directamente a nuestro organismo. Bien, y acá va la pregunta que le debe interesar y mucho, ¿no?, a quienes consumen maní, es conocer cuáles son los aportes nutricionales que tiene. Sí, el maní está catalogado como un superalimento porque contiene más nutrientes por caloría que la mayoría de los alimentos. Además, tiene compuestos bioactivos que brinda beneficios importantes para los consumidores. Por ejemplo, previenen enfermedades, mejoran la longevidad, mantienen saludable el sistema digestivo, endócrino, cardiovascular, entre otros. Bien, y los compuestos presentes en el maní, ¿cuáles son concretamente? Algunos de los que podemos mencionar, por ejemplo, son aminoácidos como la arginina, algunos antioxidantes como el resveratrol, vitaminas como la biotina y polifenoles y flavonoides. Y principalmente, bueno, fitosteroles que es el puntapié de este trabajo. Ajá. ¿Puedes explicarnos qué son los fitosteroles? Sí. Por favor. Los fitosteroles son compuestos que están en los alimentos de origen vegetal y son químicamente muy parecidos al colesterol. Ajá. El colesterol se encuentra en los alimentos de origen animal. Sí. Estos fitosteroles que se encuentran en mayor proporción en el maní son el betacitosterol, el campesterol y el estigmasterol. Sí. La cantidad en el grano de estos compuestos varía, depende de la variedad genética y las condiciones ambientales donde se siembra. No es lo mismo las condiciones ambientales que tenemos acá con las que son las condiciones de Estados Unidos. De hecho, agrego que el maní nuestro está considerado el maní más dulce del mundo, ya que las condiciones propias de nuestro país, del sector principal donde se cultiva, hace que el grano pueda concentrar más cantidad de azúcares que en otro lugar del país. Y es muy aceptado por todo lo que es la Unión Europea, especialmente en Países Bajos. Para conocer un poquito más, ¿cómo funcionan en nuestro cuerpo estos elementos que vos mencionabas? Cuando consumimos estos compuestos, digamos, fitosteroles y el colesterol propio del plato de comida, de la dieta, ambos compiten. El compuesto del fitosterol lo que hace es desplazar al colesterol y de esa manera se reduce la concentración de colesterol en sangre. Entonces, podemos decir que esto ayuda a prevenir enfermedades del corazón. Ajá, bien. Pero, claro, no solo consumiendo maní se solucionan todos los problemas saludables de salud, ¿no? Exactamente. Sería muy fácil, ¿no? Sería muy fácil. Entonces, quiero destacar que no basta solamente consumir alimentos ricos en fitosteroles, sino que es necesario mantener un estilo de vida saludable, realizar actividad física y alimentarse de forma equilibrada. Claro, obviamente. Realmente no conocía de tantas virtudes, bondades, propiedades que tiene el maní, ¿eh? Sí, sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Y cómo continúa esta línea de trabajo? Contanos. Esta línea de trabajo es una herramienta que puede utilizarse en otros cultivos. Por ejemplo, te comento, Juan Carlos, que estuvimos hablando con el área responsable del mejoramiento genético de girasol, de la estación experimental de pergamino. Y existe un interés de medir fitosteroles en girasol y así dar un valor agregado al girasol en la variedad también confitero. La variedad confitero es la que también encontramos tipo snack y es consumido directamente por el ser humano. Entonces, la cantidad de fitosteroles que vamos a poder medir ahí va a ser la que va a ser ingerida directamente. Hago esta diferencia porque tenemos otros tipos de girasol que van para la industria aceitera y ya hay un montón de procesos industriales donde podría llegar a perderse esa cantidad de fitosteroles y se mide de esta manera. Entonces, acá podemos asegurar que la cantidad de fitosteroles que se midieron en ese grano confitero, tanto sea el maní como en este caso a futuro el girasol, va a ser el que va a ingerir el ser humano, el consumidor. Bien. Claudio, quizás no llegamos a responder todas las inquietudes, las preguntas que en este preciso momento se debe estar haciendo cualquier docente, ¿no? Para obtener mayor información sobre esto, ¿se puede dirigir al INTA? ¿Tenés algún teléfono o algún link, correo? No sé, contártelo. Sí, sí, estamos abiertos a la comunidad, tanto sea a un productor o una industria y, sí, este es el sector del laboratorio de alimentos y podrían dirigirse con cualquier inquietud o enviar un correo. Puede ser directamente al correo que puede entrar al sistema de la página de INTA o al correo personal mío. Perfecto. ¿Cuál es? Aquilano.Claudio.com.ar Aquilano.Claudio.com.ar Combe larga. Perfecto. Claudio Aquilano, muchísimas gracias. Muchas gracias por darme este espacio. No, por favor, gracias.